De que el gobierno disponga de seguir incrementando y poniendo a pagar la crisis a los pobres y a las pobres. Una decisión del gobierno de resolver los problemas comunitarios, de dar respuesta a lo que son demandas. Este es un pueblo que ha estado siempre dispuesto a no tener que hacer la huelga, siempre y cuando haya voluntad del gobierno, lo cual no han dado muestra de tener voluntad de dar respuesta a las demandas tan sensibles de la población como son la construcción de puentes, de resolver el problema del camino vecinal, resolver el problema de una calle.